Bueno, pues lo primero de todo, la próxima vez ponerme de primero, por favor, porque después de estos ponentes, retomando por lo que decía ella, vengo de Galicia, hoy también me he venido de Galicia y me marcho mañana de nuevo y además les había hecho mucha gracia porque lo primero que hice al coger el micrófono y seguro que alguno de los compañeros de los voluntarios que están por aquí fue decir que yo venía de Galicia y criticarles porque solo se hacían cosas en Madrid. Y lo primero que pregunté fue ¿cuántos sois de Madrid o cuántos estáis estudiando en Madrid? Y allí levantó la mano todo el mundo, menos yo, evidentemente. Entonces, claro, ellos se aprovecharon al revés y unos días después me dijeron bueno, ¿podrías organizar un acto en Galicia? Y claro, como te niegas, después de haberles echado la bronca porque en Galicia nos hacían...